¿Cuántos colores tiene el cuerpo de linternas? Primera parte, el cuerpo de linternas verdes no es el único cuerpo de linternas que existen de ese cómics. Existen más colores y cada uno presenta una manifestación del espectro emocional. En total existen 9 colores y cuerpos de linternas. El más conocido son los linternas verdes y su emoción es la voluntad. Son seleccionados aquellos que tienen una fuerte fuerza de voluntad y su capacidad de vencer el miedo. Los sinestro corpse, su color es el amarillo y su emoción es el miedo. Y los seleccionados son aquellos que tienen una capacidad de producir un gran miedo. Las linternas rojas, como ven, su color es rojo y su emoción es la ira. Los seleccionados tienen una gran ira, pero al momento de tener el anillo, solo los que tienen una gran fuerza de voluntad pueden conservar su conciencia. Las linternas azules, su color es el azul y su emoción es la esperanza. Los seleccionados tienen una gran esperanza en su corazón y son capaces de transmitirla a otros. Todo su poder se activa cuando están al lado de un linterna verde. El agente naranja, su color es el naranja y su emoción es la avaricia. Su único integrante tiene una avaricia tan grande que no deja que otros tengan un anillo naranjo. Y los integrantes de su cuerpo son cadáveres de miembros de otros cuerpos de linternas.